Música Señoras y señores, que tal, como están todos y cada uno de ustedes, Enrique Tico Fernández de la Máquina Deportiva.com Hoy estamos en el sur de la ciudad con nuestros hermanos asiáticos, chinos, americanos, disfrutando del año nuevo del conejo. Así es que las festividades, estamos aquí en el frente donde empieza el desfile, festividades ya dieron inicio y vamos a dejar que los micrófonos, los sonidos, tan bonito que hemos disfrutado a lo largo y ancho porque recordimos desde el fondo de esta gran trayectoria, todo lo que, estoy un poquito jadeante, fuera de aire en los pulmones, pero aquí estamos, estamos presentes, nadie nos lo contó, aquí estamos en el escenario. ¿Dónde están los otros medios de comunicación hispanoparlantes? No, nadie dijo presente, excepto LaMáquinaDeportiva.com Aquí estamos, con nuestras cámaras, nuestros micrófonos, así es que dejemos que los micrófonos de nuevo, aquí van a estar, ahí está. No, no, none other than Nancy, Nancy, what station are you with now? WGN, Chicago's very own, let's hear it for Channel 9. And because my nickname is Big Tiny, they just put me on a little step stool. No, you just can't see her still little. ¡Gracias a todos por aquí en Chinatown, quiero agradecer a todos por estar aquí en el snow, no big whoop, porque esto es la naturaleza confetti, ¿verdad? Thank you, Nancy. The Chinatown American Legion Post has just gone by. Next we have American Airlines, our exclusive airline sponsor. Please continue. Both dragons, come up. Both dragons, one at a time. But up here on the reviewing stand, thank you American Airlines for taking part and being such a big part of Chicago. Hey, up here we have the Deputy Consul General from People's Republic of China, Chu Miao-Mie. Give away. Give away. Thank you Consul General for being here today. He nodded the eyes on the dragon in the initial ceremony and that's very important as we kick off the new year. And we need to appease the dragons as well. That's very important as we kick off the year of the rabbit. And we want to thank the Consul General because their office has donated these two new dragons to our parade. Aren't they beautiful? Yeah. Danny, bring the silver dragon up for the good luck offering of a red envelope from the presenter of the dragon. So let's thank you. We didn't introduce Gene Lee. Everybody doesn't know Gene Lee. And the Special Events Committee. Thank you so much, Nancy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.